Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios estando él a orillas del lago de Genazaret vio dos barcas que estaban junto a la orilla los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra desde la barca sentado enseñaba a la gente cuando acabó de hablar dijo a Simón rema mar adentro y echar las redes para pescar Simón contestó maestro nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada pero por tu palabra echaré las redes y puestos a la obra hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarle una mano se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían al ver esto Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo apártate de mí Señor que soy un pecador y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la red al ver la redada de peces que habían cogido y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón Jesús dijo a Simón no temas desde ahora serás pescador de hombres ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo nos siguieron hermanos queridos esta este evangelio tan famoso nos acoge hoy en este nuevo día para como todos los días Jesús pasa a la orilla y y busca tu barco busca tu vida busca también tu fracaso el Señor sabía perfectamente lo que le había pasado a Pedro a Juan a esta compañía a esta empresa según el original griego era una empresa bastante grande eran socios había allí una coinonía coinonía humana había una comunión humana que había fracasado es decir ellos expertos eh pescadores juntos uniendo sus fuerzas no habían pescado nada Jesús lo sabía por eso busca ellos busca su barco busca eh lo que para ellos ha significado el fracaso el barco el el instrumento con que ellos pescan ¿no? juntos a la ley porque es allí en el encuentro entre el fracaso de todos nuestros esfuerzos de todos nuestros eh bregar todo nuestro nuestra forma de pescar entre nosotros juntos a los hermanos juntos quizás a tu mujer quizás a tu marido intentas pescar a tus hijos intentas o tú intentas pescar a tu a tu a tu padre tener un diálogo con él a pescar tu madre tener un diálogo con ella tu suegra tu tu hermano de comunidad tu intenta intenta tener una relación con con este compañero del trabajo con este pariente con no sé qué o intenta seguir el trabajo mismo que no va o cualquier cosa ¿no? aquí hay un nivel de comunión de relación humana una compañía por eso una 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 empresa humana que ha fracasado y sabemos sabemos bien que pecar según un hebreo quiere decir fracasar una lástima un pecado algo que que no ha llegado a su objetivo algo que se ha abortado algo que se ha abortado puede ser también una enfermedad que aborta tu deseo tus proyectos hasta los terremotos hasta las aluviones hasta las guerras cualquier cosa ¿verdad? bien Jesús busca lo que para ti significa hoy el fracaso y sobre todo en una relación en un empeño común en un esfuerzo común y ahí hoy pasa y te dice apartate un poquito apartate te saca de la mocedumbre te saca allí donde se dice en italiano mal comune mezzo gaudio quiere decir si el mal es común parece casi un gozo medio gozo porque bueno me ha tocado a mi me ha ocurrido a mi ha ocurrido a él ha ocurrido al otro bueno donde todo se donde hasta el fracaso se derrite para decir así en una mediocridad en un en una que es la peor de las cosas en un cinismo ¿no? que es la anestesia del alma la cauterización la el apagamiento de los deseos santos que Dios ha encendido al crearnos dentro de nosotros ya ¿no? entras en esta depresión espiritual peligrosísima que te lleva a pecar más normalmente que te lleva a no dar importancia a las cosas a dejar las cosas pequeñas a vivir superficialmente y esto ocurre muchas veces en los jóvenes esto ocurre muchas veces en las parejas que viven ya dejándose llevar por las olas por la corriente ¿no? bien Jesús sabe todo eso sabe todo lo que te está ocurriendo hasta la misión donde vives muchas veces así ya de fracaso en fracaso ya el fracaso adquiere una como una posición en tu en tu vida es decir esa es la normalidad esto ya ¿qué podemos hacer? ya ¿no? un ser como decepcionados y hasta la decepción ni te duele ni te hiere ni te pone a conversión ni te llama a conversión bien hermanos Jesús Cristo dice hoy esta mañana como todos los días Cristo se levanta ¿eh? Cristo resucitado Cristo que ha ganado sobre la muerte sobre el infierno sobre el pecado sobre el fracaso llega y dice un momento apártate que quiero utilizar tu barco para enseñar para anunciar la palabra es el crigma que nos despierta todos los días a mí me interesa tu barco me interesa tu vida me interesas tú ánimo ánimo ¿quieres? ¿quieres acogerme en tu barco? ¿quieres acogerme en tu vida hoy así como es? ¿quieres acogerme en tu familia? otra vez vengo otra vez quiero estar contigo y después de haberte anunciado la palabra después que ya he hecho ya has hecho este paso importantísimo como cuando vas a un chico que por ejemplo se droga que en una situación difícil ¿verdad? le anuncias el crigma y esperas que él haga este pequeño movimiento de acogerte y de separarse un poquito un poquito de la tierra de lo que le ha dado la seguridad que es la droga que es la amistad con la gente equivocada que es acoger su debilidad y hacerne y hacer de ella su vida sin esperar nada y viene Cristo y dice ánimo yo estoy contigo yo busco ti te busco a ti a ti hoy como eres y cuando se da este pequeño paso y la palabra es anunciada entonces ya llega el segundo venga duque en alto amar adentro venga pero pero no hemos cogido nada no hemos pescado nada he fracasado vuelve ahí donde has fracasado vuelve a tu mujer vuelve a tu marido vuelve te lo digo yo es mi palabra la palabra que te ha hecho alejar un poquito un poquito el primer paso las catequesis la convivencia y luego escuchar hoy el querigma escuchar en este momento acoger a Cristo que te viene a amar que quiere decir una sola cosa contigo ahí en tu fracaso ánimo sal sal entra ahí amar adentro ahí donde tú has experimentado el fracaso el desaf el el desconcierto la inutilidad también de tus amigos de tus hermanos de que no puedes nada que no has podido nada que has pecado que has sido solamente juicios que has sido solamente aprovecharte de los demás que has sido solamente aprovecharte aprovecharte hasta del ministerio presbiteral hasta de tu ser marido de tu ser mujer mimado como hijo exigiendo exigiendo a Dios de Dios el éxito en la misión un sitio de prestigio en la misión en la iglesia donde sea en el trabajo ánimo vete allí y verás maravillas va obedece porque todo se juega con el asombro en el asombro todo se juega en este ver que la palabra de Cristo tiene un poder allí donde tú no tienes poder el camino el camino es bajar para ver nuestra impotencia y a la vez el poder de Cristo allí donde tú fracasas con tu barco con la misma red que ha fracasado con los mismos compañeros que han fracasado contigo allí ver que todo cambia porque Cristo en tu matrimonio en tu vida en cualquier en la misión no porque la gente viene te escucha no porque tú vas a pescar verdaderamente los hombres ¿sabéis qué? esta expresión pescador de hombres es el profeta lo dice el profeta perdón se refiere a los profetas que eran enviados al pueblo en el destierro ir vendrán a vosotros pescadores de hombres que os sacarán del destierro de la lejanía desde Jerusalén desde tu patria desde tu casa como el hijo pródigo volver a casa esto es ser pescados para llegar a ser pescadores de hombres es decir Pedro y sus hermanos sus compañeros sus socios que han fracasado a nivel humano en las relaciones en todo en todo hacen una experiencia ser ellos pescados por la palabra de Cristo la palabra de Cristo lo saca desde el destierro desde la inaturalidad del fracaso de la inaturalidad del pecado del no pescar nada del ser estériles ellos tienen esta experiencia Pedro y sus compañeros tienen esta experiencia la tienen por eso hoy hoy es importante porque hoy aparece Pedro como el primero el primero en que en asombrarse y reconocer su imposibilidad es él que dice de rodillas apártate de mi señor porque soy un pecador él ha visto la gran diferencia la gran lejanía la gran distancia que está dentro entre su naturaleza entre su incapacidad entre su fracaso y el poder y el amor y la gratuidad y la magnificencia la maravilla de este mesías de cristo del poder de su palabra ahí es el camino ahí es donde llegamos todos caminando todos los días todos los días y al final del camino yo no soy nada bien aquí empieza el primado de Pedro bien hermanos esto es lo que hoy el señor quiere hacer con nosotros y todos los días amar amarte a ti que tú puedas experimentar su amor gratuito que busca el fracaso para manifestar dentro del fracaso dentro de la debilidad dentro de la incapacidad humana aquella relación que para ti es imposible que has trabajado toda la noche que has hecho de todo y no has podido no has podido pescar no has podido reconciliarte no has podido ser casto no has podido no beber no has podido no mentir no has podido no ser el primero como cura allí con las familias que están en misión contigo siempre igual bien allí allí mismo en este lugar con los mismos instrumentos con tu carne con tu palo con tu debilidad con tu vida Cristo va a ser proezas una cantidad enorme de veces es decir gracias 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 relaciones reconstruidas o aceptar que es difícil aceptar el pecado del otro aceptar que te rechaza aceptar la mentira porque eso también es es pescar hombre es decir sacar los hombres del destierro antes tú pero tú pero antes tú tienes que ser sacado de tener este asombro de ver en tu vida de experimentar en tu vida hoy esta mañana hoy que Cristo te saca de la de tu orgullo de tu soberbia de tu soledad y va a cambiar utilizándote a ti así como eres utilizando lo que tú has sido pescador lo que has sido tú que eres cura que eres madre que eres padre que eres ingeniero que eres obrero que eres anciano solo viudo viuda que eres un joven un novio que eres bueno lo que tú eres se va a convertir en un don enorme para nosotros es decir una palabra una palabra de aliento una palabra que llama a los hombres fuera de la muerte fuera del agua fuera del agua de la muerte como peces fuera del destierro para llevarlos a la vida para llevarnos a Cristo esto es lo que va a hacer el Señor con nosotros dentro de este asombro que es ver cuánto Cristo te ama y cuánto tú no has hecho nada cuánto tú eres indigno y por eso eres amado por no tener ninguna razón para ser amado eres amado por no tener frente a Cristo ninguna bueno me tienes que amar por eso pues no no tienes nada al revés por eso Cristo te ama y te lanza en el mundo a hacer maravillas a amar a dar a entregarte como Cristo a decir a entrar en el barco de tu hijo a no despreciar el fracaso de tu hijo a no despreciar la debilidad de tu mujer a pedirle puede entrar a mí me gusta tu debilidad a mí me gusta sí bueno tus ojos son fantásticos pero puedes decir a tu mujer pero tu debilidad tu neurosis tu fracaso esto quiero Cristo en ti va a cumplir eso y allí donde estás con tu donde has entrado en la debilidad donde has estás con tu hijo donde estás con este compañero de trabajo donde estás con este hermano con este prójimo allí puedes decir vamos vamos amar adentro vamos donde tú has fracasado vamos donde hemos fracasado porque Cristo va a ser el milagro de la reconciliación va a dar vida y vida eterna allí donde hay muerte y muerte y decepción lo quieres esto lo deseas esto si no porque esta es tu vocación esta es mi vocación o hay esto o no hay vida o hay un fracaso total que nos hace que nos destruye no, no, no nosotros fracasados hemos sido llamados y somos llamados hoy para ir a a pescar hombres a pescar vida a dar vida la vida de Cristo en nosotros que es que resbala que que no se termina nunca que no acaba nunca y que llega a los que están a nuestro lado para sacarle de la mentira del mundo de la de la muerte de la infelicidad del fracaso feliz día hermanos queridos